Equipa San Francisco Xavier, la con Crazy Horse, 2 a 1 y abertura para Liga Futsal Timor-Leste, Rígido Rua Runoló. Y el juego de la Liga Futsal Timor-Leste, la con competitivo desde el inicio. Liga Futsal Timor-Leste, Rígido Rua Runoló. Desde el inicio, el equipo Rua es el juego competitivo, lo anima a Deptucira. En cuanto a Crazy Horse, el juego de la Liga Futsal Timor-Leste, Rígido Rua Runoló. Gol refiere, el juego de la Liga Futsal Timor-Leste, la conciencia de la Liga Futsal Timor-Leste, Rígido Rua Runoló. El juego de la Liga Futsal Timor-Leste, la conciencia de la Liga Futsal Timor-Leste, la conciencia de la Liga Futsal Timor-Leste, Rígido Rua Runoló. Consegui fura redi Crazy Horse, rode halen pata, ba 1 a 1. Mabe antes termina el juego, sortidia com mono, ba San Francisco Xavier. Tamba aproveita bola, barraia, y rebaliza Crazy Horse. Rode obliga, jugador Crazy Horse. Comete alto golo, rode for vitória, ba San Francisco, rode resultado 2 a 1. Zogo refiere, reta entusiasmo macaz, rode adeptos roto. Debe asiste direta, rode for suporta ba equipe Rua desde inicio do termino zogo. Ninito de Jesus, Vasco Alves, reportazen desportivas. Música 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 Música